Esos son los que yo resucito Como yo lo muevo, sé que a ti te gusta Como yo lo bailo, sé que lo disfrutas Solo es una noche, no te me confundas Quítame la ropa, déjame desnuda Oye papi, ¿qué? 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 Déjame desnuda Nene, déjame desnuda Nene, déjame desnuda Como yo lo muevo, sé que a ti te gusta Como yo lo bailo, sé que lo disfrutas Solo es una noche, no te me confundas Quítame la ropa, déjame desnuda Oye papi, ¿qué? 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 Déjame desnuda Nene, déjame desnuda Nene, déjame desnuda La bella cara Pues quién más La única reina La bella cara Tengo que conocerla A ver si en verdad Ella está bien buena Déjame convencerla A ver si esta noche Con nosotros se va Imagino que nos vamos a parte Y yo loco, loco Por tocarte Yo sé que tú quieres Ve a tiarme Y yo que estoy puesto Pa' ver real Imagino que nos vamos a parte Y yo loco, loco Por tocarte Yo sé que tú quieres Ve a tiarme Y yo que estoy puesto Pa' perrearte Dame un poco de eso Que tú tienes Ella sola se mantiene Todos le tiran Pero sabe quién le conviene Mister doblete con Chencho Pa' que la disco desordene Esta noche te juro Que conmigo tú te vienes Ya imagino Te alucino Lo que piensa Su adivino Porque no pidas un vino Perrear contigo Es divino Calle Fina Clandestino La monto en el rino Y por debajo del agua Como submarino Es que tus labios Me saben alcohol Tú llenas los ojos Y pierdes el pudor Tú haces lo que te pases Y con descontrol Me llevas con tus besos Y se pone mejor Bebé yo te veo Y me pongo a estar nervioso Imagino que nos vamos a parte Y yo loco, loco Por tocarte Yo sé que tú quieres Bellaquearme Y yo que estoy puesto Pa' perrearte Imagino que nos vamos a parte Y yo loco, loco Por tocarte Yo sé que tú quieres Bellaquearme Y yo que estoy puesto Pa' perrearte Y me quieres que sea directo Algo concreto Ella está vipa Y sin pretexto Con par de fotos Por mensajes textos Yo fumando moto Así caliento No quiere perder el tiempo Ese cuerpo está hambriento Cristo está pidiendo Los labios se están volviendo Le gusta que la estoy viendo Mi que tú Mi que es bonita de cara Y de cuerpo también Por la forma en que se expresa Yo sé que le guste Ella no quería rodeo Y de una me tiré Quería duro en la cama Y como a media la viré La miré La cuqué Sin pensarlo me pegué Tú eres loca Que te dé Ay, de besos le apliqué Dale, baby, lúcete Trépate Muevete Te imagino que en tu casa te pillé Imagino que nos vamos a verte Y yo loco, loco por tocarte Yo sé que tú quieres Bellaquearme Y yo que estoy puesto Pa' perrearte Imagino que nos vamos a verte Y yo loco, loco por tocarte Yo sé que tú quieres Bellaquearme Y yo que estoy puesto Pa' perrearte Ok En esta reunión Todos somos jefes ¿Quiénes son? Junge que produce solo Hay el químico El legendario Chencho Corleone Dobleta por encima de segunda Directamente desde la base Ustedes saben Los ídolos tuyos Mr. W Así que tú me tienes que decir a mí Mr. W Llegó la banda Tocando salsa Para que entre Esta bateada Este conmigo aquí Marco Tapao Este conmigo aquí Marco Tapao Este conmigo aquí Marco Tapao Este conmigo aquí ¡Eso! Target, 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 Target ¡Uno! ¡Uno! ¡Señoras y señores! Y ahora con ustedes La sonora de Roberto de La Barrera ¡Para! 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 Esta gente es de un señor Que es de piloto 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 Es como el agua bendita Es como el agua bendita Es como el agua bendita In a waysикаo, ingiro In a waysначала In a waysFeorden Bueno y ahora Las vastas Llego la banda Las vastas Para quererte Venga bateana, llego la banda. Los mandos alza, para que entre. Venga bateana. Está conmigo aquí, Marco Tapao. Está conmigo aquí, Marco Tapao. Está conmigo aquí, Marco Tapao. Está conmigo aquí. ¡Eso! Target, target, target. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Señoras y señores, y ahora con ustedes, la sonora de Roberto de la Barrera. Esta es que es de un señor que es de piloto. Piloto, 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 piloto. Es como el agua bendita. Es como el agua bendita. Es como el agua bendita. La, la, la la. El agua se cae, yo. El agua se cae, yo. Aunque nadie, nadie aquí nos mira Ella es una leona, es exótica Cuando ataca todo el mundo se voltea a mirar Y pa' los ojos que no saben, ella es típica Pero me pone mal Pelo suelto, agresiva, siempre sensual Labios gruesos de ella, no puedo escapar Con un cuerpo perfecto y al natural Ella me pone mal Dale mami, vamos a bailar Cinturita mueve sin parar Dale mami que nada malo nos va a pasar Ven y pégate y pa' acá Al ver que tú te descontrolas No sabes cuánto me emocionas Quiero más de lo que te imaginas Aunque nadie, nadie aquí nos mira Ella es una leona, es exótica Cuando ataca todo el mundo se voltea a mirar Y pa' los ojos que no saben, ella es típica Pero me pone mal Pelo suelto, agresiva, siempre sensual Labios gruesos de ella, no puedo escapar Con un cuerpo perfecto y al natural Ella me pone mal Dale mami, vamos a bailar Dale mami, vamos a bailar Dale mami que nada malo nos va a pasar Ven y pégate y aquí nos mira Ella es una leona, es exótica Cuando ataca todo el mundo se voltea a mirar Y pa' los ojos que no saben, ella es típica Pero me pone mal Pelo suelto, agresiva, siempre sensual Labios gruesos de ella, no puedo escapar Con un cuerpo perfecto y al natural Ella me pone mal Dale mami, vamos a bailar Cinturita mueve sin parar Dale mami que nada malo nos va a pasar Ven y pégate y pa' acá Al ver que, tú te descontrolas No sabes, cuánto me emocionas Quiero más de, lo que te imaginas Aunque Quiero más de, lo que te imaginas Hora de nuevo Quiero más de, lo que te imaginas Quiero más de, lo que te imaginas Y luego, después de esta�� Con un Ziemin Esc怎麼辦 M agents Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.